Ay, qué... Se desarma, se desarma. Hola, chicas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola. ¿Te ayudo? No, está bien. Che, venís con alguien, así calculamos. No, no, tengo guardia esta noche. Ah, buenísimo. Listo, no te contamos. Samuel Lucila dijo que estaba todo bien. Sí, ya sé. Ya hablamos con ella. Ah, bueno. Bueno, me voy a ir a tirar un rato. Dale, tirate un rato. Igual te aviso antes que desconectamos las cámaras de nuestro cuarto y las del cuarto de Lucila. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si me autorizas, ¿por qué? Vos ponés unas cámaras sin autorización nuestra. ¿Te parece bien esto? Es por seguridad. ¿Seguridad de quién? Seguridad de ustedes. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué querés saber? ¿Lo que hacemos cuando vos no estás? No, no, no. Soy oficial de operaciones especiales. Eso supone que con los viejos... Mirá, discúlpame. Oficial de operaciones especiales. El tema de lazos emocionales te lo está llevando a Marcio. ¿Pero vos te lo pasas bien? No, o sea, te digo en serio. Cuando veas a mi hermano, a Vico, el copado, decirle que vuelva, que lo exalaneamos. Pero ahora estoy trabajando en una pizzería que era 24. Che, campeón, si vos tenés abiertas todas las aplicaciones acá adentro, se te acaba la batería, ¿entendés? Bueno, necesito tener todo abierto. Yo sé una cosa. Borrame un par y dejame el WhatsApp y el Face. Bueno, dejá de que... Toma, chiste. Opa. Sí, sé. Feliz año. ¿Cómo estás? Y bien, no sé. Estamos viendo eso. ¿Por? ¿Pero da? Sí, obvio. Y le digo, vamos para allá, de una. Sí. Te mando un beso muy grande, ahora seguimos festejando. Besito. ¿Te aprendés a festejar el fin de año en lo de Villa? En lo de Villa. Pero cómo, si está Villa ahí, no es un embol. Es siempre el problema. No entendés nada de Villa, está de guardia. ¿Qué hay que llevar? ¿Viste? Te gustó. Yo sabía que te gustó. Una, Lieberman, escuché una cosa. Che, bueno, qué bien que me invitaste, no entendés el embolo que me pedí en mi casa de Navidad. Eso... Uy, quería decir, mire, yo pregunto. ¿Va a venir más gente? Porque necesito saber... ¿Qué te molesta? No, no, pero yo por la cantidad de gente en la casa... ¿Qué te molesta que está acá? Y mira, mira la hora que venís. Lu, te despertaste. Pensé que ibas a dormir todo el día, ¿verdad? No, me estaba contando un poco lo de Castro, que parece que dejó un tipo en coma. Che, no, qué jodido ese tipo. ¿El rico sabe o no? Sí, sí, ya hablé con él. ¿Y qué onda? ¿Cómo reaccionó? ¿Casi te mata o no? No, estuvo re bien conmigo. ¿En serio? Sí. Bueno, entonces funcionó, evidentemente. Muy bien, chiquita. Muy bien, chiquita. Qué chiquito, eh. No, le dijimos un par de cosas en la cara que se estaba buscando hacía rato. Bueno, no sé, conmigo estuvo muy bien. ¿A vos le contaste todo, todo? Digo, lo que pasa con Castro. ¿Qué pasa? ¿De qué pasa? No pasa y lo que pasa, en todo caso, es mi problema. No pasa nada, pasa de todo. No voy a ir arriba un rato porque... Nico, abrí. Abrí, nene, ¿para qué te invitamos si no? Yendo. Dale, abrí, Nico. Yendo. ¿Chiquita dónde vienen los chicos al final? Sí, obvio, yo los invité, por supuesto. Ahora que Victoria no está acá y joda loca. Buena, buena. Felicidades. Hola. ¿Cómo andás? ¿Qué linda que estás? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Para aportar, eh. ¿Va a venir más gente? Te sigo preguntando. No, ese, no. No, porque yo después no quiero tener quilombo con Vic. ¡Uh, qué amargo que soy! Chicos, ¿me pueden ayudar a poner la mesa aquí? Sí, sí, por favor. Debo ya, un ratito, sí, para atrás. A ver, ¿qué se va a hacer esto? Ahí está, pues sí, esa para mí, esa está muy fachero, ¿eh? A ver, ¿cómo zafamos de la cuarentena el otro día? Sí, madre, mi hermano terminó con 40 de fiebre. No le pasó nada, sí, Villa. Yo te dije, ¿ustedes tienen algo, viste, esa dureza? Juanjo, ¿me das una mano? Que no llego. ¿A dónde? Nada, vos que sos el más alto del grupet, ¿me ayudás? Sí. Que tengo que guardar unas botellas. Permiso, ¿eh? A ver, a ver. Decime que no me puse esta musculosa al pedo, ¿te quedás, no? Me quedo, me quedo. ¡Vamos, todavía! Mili, Mili. ¿Tienes un minuto? Sí. Dale, ¿le puedo? Dale.